¿Qué onda mis carnales? ¿Cómo están? Soy el pinche dragón y hoy tengo una banda invitada, una banda muy vieja, una banda de carnales, una banda de personas que la verdad hace un chingo y dice poco mis carnales porque lo altruista se queda callado uno, pero estos carnales han ayudado, están ayudando y están haciendo un chingo de cosas por el movimiento Pum, el movimiento libertario. Ellos son los carnales de miseria humana desde Ecatepum, el barrio del desorden. ¡Desde la cloaca! ¡Desde la cloaca! Miseria humana, insumisión. ¡Soledadito de plomo! ¡Galujeros en tus dedos, no quieras tener agua! ¡Bate a tu tartarese, inédito de creación! ¡Matermicio militar! ¡Matermicio militar! ¡Matermicio militar! ¡Matermicio militar! ¡Matermicio militar! ¡Morra! ¡Fuaaaaaah! ¡Bate el pato! ¡Bate el pato, mecanito de control! ¡Saltó tu dolor! ¡Obediencia a tierra en su misión! El orgullo de la patria en la guerra y en la paz Uniforme verde de crecimiento nacional En mi mente el reparto de matanzas que pasaron hace tiempo Asesinos y estudiantes matacados como perros consotados Asesinos cerrando el gobierno Marrola desde el servicio a la patria en la estación Yo no quiero ser asesino por ese grito insumisión ¡Insumisión! ¡Insumisión! ¡Puerte el poder! ¡Insumisión! ¡Puerte el poder! ¡Insumisión! ¡Desobediencia! ¡Mucha, pananta! ¡Insear! ¡De castito! ¡En controles de tal infundación! ¡Obediencia a tierra! ¡Insumisión! ¡Puerte el poder! ¡Compo! ¡Puerte el poder! ¡Ese en la patria en la estación ¡Puerte el poder! ¡Puerte el poder! ¡Obediencia a tierra en la fuerza en la estación! ¡Puerte los defensivos! ¡Puerte el poder! ¡Saltó tu amor! ¡Puerte el poder! ¡Saltó tu amor! ¡Apruerte el poder! ¡Apruerte el poder! Si no se estudian, se han sacado como perros, pocos, hadas, asesinos quemando el gobierno. Insumisión, fuerte al poder. Insumisión, fuerte al poder. Insumisión, fuerte al poder. Insumisión, desobediencia. ¿Qué tal, mis carnales? ¿Cómo estamos? Soy el pinche dragón y esta tarde tenemos a mis carnales. De Miseria Humana, una banda de Catepum. Con ya un chingo de años recorridos en la escena Pum Underground. Historias buenas, historias bonitas, historias cabronas. Pero mis carnales, preséntense por favor. A la pinche, mira, qué gole. Hasta nervioso me pongo porque está mi amigo Caras. Un baledor de un chingo de años. Preséntense, carnales, por favor. ¿Qué tal, Carlos, guitarra? Franco, bajo. Vamos, batería. Vamos, batería. Caras, guitarra y voz. Yo soy Israel, soy el segundo bajo en la banda. Mis carnales, pues son los señores de Miseria Humana. Pues, mi caras, cuéntanos un poquito de cuántos años ya lleva la banda, mi carnal. Pues, yo creo, no, la verdad, ni recuerdo, ¿no? Pues, no sé, empezamos en los noventas. Realmente, no, nunca he festejado, nunca he visto los años de trayectoria, no me interesa ese pedo. Nada más es la difusión que traemos en nuestras ideas. Más que darle un aniversario, hacer ese tipo de mamadas como tú, ¿no? Una banda de los noventas. Ah, sí, pinche dragón. Ese güey se hace sus pinches aniversarios y echamos la casa por la ventana, mis carnales. Pero mis carnales tienen otro tipo de ideas, más arraigadas, más libertades. Y eso también es muy chido, mis carnales. Cada cabeza es un mundo, pero a final de cuentas es la misma ideología, la misma rabia. Contra el sistema, contra el capitalismo, pero pues apoyamos a Peñafil y Coca-Cola, mis carnales. Y también nos echamos nuestras chelas. Un gustazo tener a estos carnales, la neta, una banda del barrio, una banda de Catepunk. Con un chingo de años, hemos... Este cabrón, lo conozco de mucho tiempo. Acá eran fetos estos señores. Cuéntanos algo, mi Ramón, tú también eres acá veterano de la banda. Victoria, pues ya sabes, ya eran altas y bajas por aquí, por allá, dos, tres bandas, pero continúo con mi ceremonia. Ah, huevo, cabrones. Bueno, mis carnales, ellos son los señores de Misera Humana y están en Desde la Cloaca. Nos vamos, tus leyes, que el gobierno no tenga control. Anarcos, consigna, progreso de lucha y matrón. Los buenos y los malos crecen juntos. De ti depende, tú elige. La semilla se siembra. No importa quién la coseche, sino quién la haga crecer. No importa quién la haga crecer. No importa quién la haga crecer. No importa quién la haga crecer. ¡Apapamos sus leyes! ¡El gobierno nos tenga a faltar! ¡Anarcos! ¡Apapita! ¡Progreso de lucha! ¡Batón! ¡Apapita! ¡Batón! ¡No estás contra el presidente! ¡Diprutados por igual! ¡Conquistados! ¡Ay! ¡No te alcanzas a votar! Estas contra los partidos Se domina la ciudad No tiran los opresores Hoy no salgan la voz En tierra policías Matea al presidente De tierra que estupan Porque lo que está pasando en México No se puede destruir Desde nuestras chicheras Siempre existirá el grito de esperanza y libertad La tasa de homicidios en México Especialmente en Encatepec No se puede describir Hay militarización en las calles Y los homicidios siempre están presentes Por la negligencia policial No vamos Sus reyes Que el gobierno no tenga control Agasgos Consigna La calle está hecha para el gol Estas contra el presidente Divulgados por igual Senadores magistrados Pero nazco por igual Estas contra los partidos Pero mira la ciudad No tiran los opresores Hoy no salgan la voz De tierra policías Matea al presidente Quieran diputados ya Y mis carnales traen un material muy cabrón Totalmente autogestivo Con unas bandas muy cabronas Pero que nos platique él Que es este material que tenemos aquí en manos Checalo mi carnal Y háblanos un poquito Micaras de este material por favor Bueno antes que nada quiero darle las gracias a las bandas que participaron con nosotros Este realmente lo hicimos en pro y en beneficio de poder ayudar a alguien más Este a la banda de blasfemo A la banda de De conflict Este también A la cáscara ruda Este material pues Está disponible Pues con nosotros es autogestivo Pero es Cada uno de ustedes puede hacer su donación donde guste Y podemos este Pues llegar este A beneficiar a otra persona Y a regalarle una sonrisa Más que todo pues esa es la finalidad de armar este disco Pues mis carnales ya saben Es un disco de apoyo Un material 100% autogestivo Está muy cabrón Yo ya lo escuché Ya me lo vendió acá mi carnal No en realidad me lo regaló Está muy bueno mis carnales Y eso es la ideología PUN Ayudar Ayudar y ser solidarios mis carnales Más que recomendable este material Y pues también vienen los señores de Misera Humana Y otras bandas más La neta chéquenlo Está muy fácil de conseguir aquí con los carnales de Misera Humana Me imagino que en el Chopo también está mi carnal Ahí en el puesto de nuestro amigo Bambán Records Y de Mijo Viscos Ahí lo pueden encontrar Y en el espacio de Narcopunk Es mi hijo, es mi hijo, el hijo de su puta madre Pues mis carnales Es algo muy chingón tener a bandas Que siguen activas en el movimiento punk Que siguen activas Cada sábado, cada domingo Y también entre semanas No solo son punk de postal o punk de etiqueta Mis carnales Esto es desde la cloaca Con los señores de Misera Humana Y mis carnales Ya para retirarnos los señores de Misera Humana Nos van a dejar sus contactos Pues ya saben Para contactarlos Aventarse una chelita Un toquín Estos carnales apoyan Todas las tocadas solidarias Todas las tocadas libertarias Mis carnales Sin fin de lucro La neta es algo muy chingón De mis carnales Carnal, déjanos las redes sociales de la banda Por favor, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, nos pueden encontrar por favor En Facebook Misera Humana Estamos como un grupo en Facebook Pues principalmente de ahí Y ya de ahí pues estamos nosotros incluidos Cada uno de nosotros Carlos, Franco, Ramón, Marco, Olcaras Misera Humana Servidor Israel Tavera Cada uno de nosotros estamos agregados En ese grupo principalmente Para no dejar un WhatsApp Porque yo en realidad ahorita no lo estoy ocupando No me lo sé, la neta De ustedes Mi teléfono, pues algo Si yo lo tengo, cabrón 55, 60, 95, 24, 23 Con Ramón Gracias Eran sus medidas De este güey Ay güey, está bien Está re bueno A ver también al 55, 363, 94, 32 Soy Franco Este, bajista Y también pueden buscar en Instagram Estoy como Fernando Franco Este, en TikTok si quieren Este, estoy como Pum Pum Siempre Este, son las redes sociales Donde pueden este Encontrar material Y este Y contactos para el grupo Aquí me pueden contactar con mi hijo Dragón Que tiene mi teléfono Me marca y ya Mi chavo sacando los problemas de la casa No sabes, no fui a dejar gasto con su mamá Pues mis carnales Esto fue Desde la cloaca Y mi chavo Misera Humana Gracias ¿Qué tal están mis carnales? ¿Cómo están? ¿Qué tal escucharon a mis carnales de Miserio Humana? Una banda pues ya Muy vieja Pero latente Una banda que sigue contemporáneamente Pues dándole en su madre Bien machina Al puto estado Al puto sistema Ellos son los carnales de Miserio Humana Y me da un chingo de gusto Tener a bandas Hermanas A carnales con los cuales crecimos Que yo me veo más pinche joven Que ese pendejo No, pero pues es mi hijo Es mi hijo Eso no hay pedo Mis carnales Esto fue desde la cloaca Quiero agradecer a Discos y Cintas Denver A Black Halo A Quirófano Studio Y a toda la gente que hace posible este programa A toda esa gente que dice Pinche programa culero Pero carnal Yo no veo que hagas tu programa No haces nada Ya deja esa pinche lata de activo Cabrón De por sí Estás pendejo Porque tu mamá no tomó ácido fólico Y metiéndote esas mamadas cabrón Por eso estás idiota hijo Esto fue Desde la cloaca Porque tu punk No es mi punk A lo que tú le llamas colectividad A eso sí yo le llamo capitalismo Porque tu punk No es mi punk Desde inadaptado No llama la sociedad Cuando seguís sus reglas Torando su moral De las zonas marginadas Y de diferentes barrios Nació mi interior mala Y la calle es escenario No somos estrellas Como tú lo has pensado Vestimos y luchamos En contra del Estado Nos forman divisiones Nosotros nuestros errores Quieren vernos separados Nos estamos dispersando Colectivos que han formado En cualquier parte del Estado Desde Guadalajara En el D.P. o en Tijuana En Puebla, Monterré En Castillo o en Tancala En Chacuá, Cacuá, Cacuá En Chacuá, Cacuá En Chacuá Saludos para todos Les desea mi serio para Distribuyen tus ideas En Panquinetos cantando Encrimiendo y denunciando Los jimenes del Estado No somos estrellas Como tú lo has pensado Vestimos y luchamos En contra del Estado Nos forman divisiones Nosotros nuestros errores Quieren vernos separados Estamos dispersando Hoy la llama está encendida Que vivan los anarquistas Resistenza colectiva Todos con el puño arriba Vamos juntos a luchar Todos vamos a luchar Vamos juntos a luchar Desde la cloaca Desde la cloaca